Hola amigos de Cicicilobo, buenos días, o buenas noches o buenas tardes. Sí, hoy vamos a hablar de algunas cosas importantes. Bueno, de primero les quiero mandar un saludo a un amigo de juventud. Es importante en mi vida porque hubo mucha amistad, mucho cotorreo, mucho todo. Con él, y es un amigo de la secundaria que siempre, como hubo contacto, pero ya cuando yo lo contacté aquí en Facebook o por teléfono también, pues ha habido una amistad bonita, y también hubo una amistad bonita en lo que era la secundaria, la número 100 Mahatma Gandhi, ahí en abajito de Minas Palacio, a un ladito de una con azupo, y cerquita de nuestras casas, él vivía por allá para arribita del 5 de mayo, en las torres, entre las torres y el 5 de mayo. Su nombre es Celestino Pérez, él vive allá a un ladito de Virginia, por allá, y vive con su esposa, Digno Alvarado, y su niña, y pues más familia. Siempre lo miro con sus suegros, con sus hijos, y me da mucho gusto saludarlo ahorita en estas vísperas de que ya pasó la Navidad, y en lo que es el Año Nuevo. Este año que nos ha traído, pero muchas cosas. Y pues ahí les va un muy cordial saludo para su familia y para él, Celestino Pérez. Él es mi compa de juventud y mi compa de, ya ahorita de adultos. Bueno, pues un saludo muy cordial para su familia y para él. Ahí está este Celestino Pérez, el compa. Hoy estamos desayunando también, nos estamos comiendo un tamalito y una galletita. Una galletita de estas. Sabe buena. Y un tecito también. Toma un tecito ahorita con este frío. Está bien rico y bien calientito. Sí, les comento ahorita también, ayer nos dieron la noticia también en la televisión que murió Armando Manzanero, el bolerista, el romántico de Quintana Roo, de Cancún, de allá de, él era muy, este, era muy bueno para, era muy, era muy bueno para, para componer y también cantaba él. Tenía unas canciones muy bonitas. Por debajo de la mesa, la media vuelta, entre otras más. Tuvo muchas, muchas composiciones muy bonitas. Y pues ayer se nos fue, a la edad de 85 años se fue. Y por el terrible, también por el terrible coronavirus, el COVID-19. Mucha gente no cree todavía en estos momentos, todavía no cree, pero esto es algo cierto y es algo verídico que siguen pasando, siguen pasando muertes y siguen, pues, sigue habiendo muertes y contagios ahorita en este momento, en el 29 de diciembre de 2020. Y por eso, pues, también les, les hago la invitación a todos que, que tengan, tengan prudencia y que, pues, traten de no salir a, a la calle, ¿verdad? Bueno, solamente para trabajar o por ahí, por, por su agua, por su mandado. Bueno, hay que tratar de ser conscientes, por favor. Y los que estemos bien, pues, hay que gozar y hay que, hay que darle gracias a, a nuestro Dios, a la Virgen de Guadalupe, que estamos bien. Pues, sí. Y, pues, estamos aquí ahorita, a, 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 ayer nos, 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 nos cayeron cántaros de agua acá en Los Ángeles. Pues, llovió ayer, finalmente llovió después de, pues, sí, acá lo normal que llueva en el, el, el veinti... en, por ahí, por noviembre, eh, pero hasta ayer no llovió. Hasta ayer 28 de noviembre nos llovió y llovió bonito acá en, en Los Ángeles. Y, pues, estamos agradecidos porque, pues, si nos hace falta también un poquito de, de lluvia acá también a nosotros. Ojalá que también a ustedes les haya llovido en su, en, pues, sí, en su región de ustedes, donde vivan. Porque acá nos, nos dio una, nos, nos llovió pero bonito. Otro saludo también, que no se me olvide, para, para allá, para la Huizotla, para la vulcanizadora El Gato. Igual, mi amigo, el, el, Erick Hernández, nos pidió un saludo para su papá, El Gato, allá en la Huizotla. Y, otro saludo también, para la vulcanizadora Hernández, de acá de, de Los Aceites. Para, un saludo para El Sapo. Ojalá que tuviéramos todos los, los, todos los, gente que vive por ahí, todos los vecinos. Pero un saludo para todos los vecinos de ahí de mi compa, Erick Hernández, de ahí de, de Los Aceites. Y para, para su, vulcanizadora de su abuelo, El Sapo. Y para todos los que trabajan ahí con El Sapo. Un saludo. Y échale ganas a las, a las Yandas. Sé que no les vayan a quedar ahí boludas o, póngale su buena, su buena alineación para que queden al 100, para que corran bonito. Y para que regrese el cliente también, ¿no? Un saludo para El Sapo y El Gato, allá en la Huizotla. Ahora sí que les hablé así como los sonidos, ¿verdad? Un saludo para El Sapo y para El Amigo Gato, allá en la Huizotla y en Los Aceites, en Naucalpan de Juárez. Así, un saludo para toda mi banda de, de, de Naucalpan y de San Rafael Chamapa. Y para los amigos de allá del 5 de mayo, de Valle de Dorado. De acá, de la Calzada de Guadalupe, de la Corona, del Molinito. De la Defensa, Defensa Nacional, del Toreo. De la Huizotla, de Lechería. De Tlanepantla y de Tacuba, Tacubaya. De los Remedios, también. Un saludo para todos los que viven en Los Remedios. Y un saludo para toda la gente que vive en San Bartolo, Naucalpan. Allá en San Pedro de Tizapán, también. Y para toda la gente que vive en Tasqueña. Para toda la gente de La Boca 8, La Boca 5, La Boca 2. Para toda esa gente hermosa que nos anda escuchando aquí en Charlando con Don Lobo. Y para todos los amigos de acá de, de Houston, Texas. De, de Dallas, Texas. De Denver, Colorado. Acá de Los Ángeles. Para toda la gente de allá de Chimalpa. Allá. Y para el amigo, también el amigo, el Tachidito. De ahí de Las Rajas. Ese Tachidito siempre está al tanto de, del, del canal. Y siempre le vamos a mandar un saludito a Tachidito. Y un saludo también para el amigo Joel de ahí de Chimalpa. Y también un saludo para, para, para nuestra amiga de ahí de Magdalena, Chichicaspa. Silvia. Y para el amigo Dani también le mandamos un saludo. Para el amigo Joaquín. Y también le vamos a mandar un saludo cordial para el amigo Ricardo Trejo. Que vive allí en San Joaquín. Ahí cerquita de la Argentina. Y para el amigo Moroco también. Para el amigo Juan. Y para toda la familia Trejo de ahí de San Joaquín. Y ahí les encargo un napolitano de ahí de, del mercadito de, de la Argentina. Bien ricos están los, los, los napolitanos de ahí. Sí, ahora sí ya casi les mandé un saludo a todos. También un saludo a, a Arturín Toledo de ahí de, de San Rafael Chamapa. Y un saludo para toda la gente que nos escucha. Para el amigo Perico. Para la amiga Hortensia. Para la amiga Imelda. Para el amigo Omar. Un saludo también para el Omar. Omar López. Sí, un saludo para toda la gente. Hoy es, hoy es, hoy es como que día de saludos, eh. Sí, pues les vamos, les estamos ahora presentando estos saludos. Y es algo, es algo muy bonito ahorita estar en tu casa. Mirar, mirar, mirar a los videos que, que están tan trending ahorita. Con unas palomitas, con este frillito, con un, con un tamalito. Mirar, mirar, también tamalitos, también ricos. Son tamales de, tamalitos de dulce. Por supuesto, con un tecito, eh. Como les digo, con un tecito bien calentito. Un tecito de, de manzanilla. Bien calentito. Qué rico, eh. Pues sí, amigos. A hoy fue el, el día de los saludos. Y me da gusto porque ahorita, en este momento ya tenemos, varios videos para que miren. Tenemos videos que hablan de, de muchas cosas. Tenemos videos que hablan de, de la mujer. Tenemos videos que hablan de, tenemos el video del, del rugby. Que lo hagan al cuadrito. Ayer lo estaba viendo y pues me da gusto porque, honestamente, se me habían olvidado poquitas cosas. Y con ese me recuerdo y ya. Lo hago otra vez rápido. Les invito que, que miren la mayoría de los videos. Si son, son, algunos tienen, la mayoría de videos míos tienen un, un, un lema y un, algo, algo bueno que sacar de ahí. Siempre trato de hablar de, de cosas buenas para la sociedad. A veces que, pues que no tienen basura en su, en sus frentes de sus casas o en la misma calle por donde van pasando. Porque ayer, ayer, ayer o antier me desperté y miré hacia enfrente de mi casa. No, no, no mero enfrente donde ponen los carros enfrente. Hasta el otro lado. Y no, pues un basurero y pues, no, 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 no está bien de, la gente que viene a veces a, a, de visita o así a la escuela enfrente o algo. Tiran su basura y pues, como que no. A veces el mismo aire la jala. Pero eso ya se miraba como que ahí seguido tiran basura y pues, como que no es la de ahí que, que tiren basura en la calle. ¿Por qué? Porque le están haciendo un mal a la, a la, a la misma sociedad y al, y al mismo planeta. Porque esa agua ahora que llueve, toda se va a la cantarilla y por eso se tapan los, por eso se tapan los drenajes. Y la gente a veces le echa la culpa al gobierno y no, no es el gobierno. Es la misma gente que, es la misma gente que luego tira sus basuras y que, que no tiene la responsabilidad para tenerla en el mismo carro. Yo ahorita traigo, traigo basura ahí en el carro, pero estoy buscando algún lado donde tirarla, para donde haya un basurero y la tiro ahí en el basurero. En el basurero de seguro va a llegar algún, alguna persona que trabaje para el gobierno o alguna persona que está designada para, para levantar esas basuras y no va a haber ningún problema. Aquí en Estados Unidos siempre hay, donde quiera hay basureros, entonces no veo el por qué tirar basura en la, en la calle, en el, en lo que es el piso de la calle. Y honestamente si traigo una, una bolsa de basura, no la he tirado ni, ni aquí, ni en, ni en mi bote de basura, pero la voy a tirar, traigo en cualquier bote de basura de la calle. Ahí va, ahí, 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 ahí hay siempre botes de basura y la vamos a tirar. Y pues, como les digo, siempre hay que ser, este, conscientes de, de, pues sí, de lo que hacemos, ¿verdad? Por eso les invito a, a que reflexionen y a que sea uno siempre cada vez mejor, ¿verdad? Y los saludos siempre van a estar ahí, ¿eh? Siempre, si alguien me pide un saludo o algo, yo les mando un saludo y ojalá que, que sientan bonito. Ayer yo sentí muy bonito porque me dieron una noticia muy bonita y sentí, sentí muy bonito en mi, en mi persona. Y este, pues aquí andamos, aquí andamos en charlando con don Lobo y, o sí, sí, di Lobo, es la, es la contracción de charlando con don Lobo. Así es amigos, hoy fue día de saludos, hoy fue día de, de recordación de nuestros videos y, a, el, también, mucho de esto fue de, de ayer que me dieron la noticia esa y, ayer me dijeron que, que, aunque también porque me dijeron que, que no había, que no había mencionado unas cosas de, de un video mío y le dije que sí, que estaban ahí y ya me dijo la persona, no, pues que sí, me dijo la persona que sí, después miró los videos y estaba bien. Pero aparte de eso, eh, me gusta también que si quieren que yo hable de, de algo, entonces me, me dejen saber y yo, 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 bien que voy a hablar. Y por eso es charlando con don Lobo, me pueden charlar ahorita, me pueden charlar en, en, fuera de, a veces hablando por teléfono o algo y me dicen. Ah, y hay gente, mucha gente que me dice, eh, ¿sabes qué? Te faltó esto, te falta esto o te, o te, o te cohibes o te, esto. Y no, para eso estamos, para, para que nos llegan en qué nos está fallando algo o en qué estamos, en qué nos falta algo y nosotros vamos a, a remediarlo y vamos a, a hacer cada vez mejor. Pues sí amigos, esto, este video fue, eh, totalmente para, para saludar a todos mis, hasta mi gente de, sí, sí, Lobo, y ahí estamos amigos, esto fue charlando con don Lobo para toda la gente de, YouTube, bye, bye amigos.